Y les vamos a tocar algo bonito para toda la gente, algo bonito Algo de Grupo Locura, original de Grupo Locura Para toda la gente que le gusta bailar zapateado Se llama Al llegar a Tecupilco, al llegar a Tecupilco ¡Suéltela, Toñito! ¡Suéltela, Toñito! Al llegar a Tecupilco, conocí a una morenita Al que ojitos tan bonitos, al que alegre es su sonrisa Yo me le quedé mirando Su peluco miraba la brisa Me caí por estar viendo Ella se moría de risa Ay que lindo este cupilco Ay que lindo es de verdad Que linda es su mujer Es de belleza sin igual Ay que lindo este cupilco Con su bella patrona Que linda es su mujer Yo a ti me quiero quedar Ay, ay, ay Ay Yo me le quedé mirando Su peluco miraba la brisa Me caí por estar viendo Ella se moría de risa Ay que lindo este cupilco Ay que lindo es de verdad Que linda es su mujer Es de belleza sin igual Ay que lindo este cupilco Con su bella patrona Que linda es su mujer Yo a ti me quiero quedar Ay, ay, ay Y así bonito, bonito Con su bella Y se mire su zapateado De grupo locura Se llama Llevar a Tejupilco Sale claro Somos para ustedes Grupo Locura Eso Sop luego Sal lever No 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 No